Si te gusta un hombre chino y no entiendes por qué hace o no hace las cosas que tú desearías que hiciese o no hiciese, ya sea tu novio, tu crush, tu esposo, tu amante, lo que sea, tu compañero de trabajo, pregúntale a Mar, ve y déjame tu pregunta en DM por Instagram Mar Caribe. Me llamo Isa, tengo 12 años, oh my god, esta historia es demasiado para mí, nunca había contado una historia como tan, no sé, me siento como, 12 años, o sea, tiene 12 años, o sea, no puedo, no puedo, mis sobrinos tienen 12 años, creo que, ¿qué estoy contando? Soy de Colombia, bueno, todo comenzó una noche donde estaba metida en una aplicación para conocer gente y me tocó hablar con un chino de 15 años, ¿será que tiene 15 años? O eso le ha de haber dicho, así dice, pues, ¿cómo va a estar hablando con uno de 30? Seguro no va a querer hablar con uno de más edad, ay no, esto es una locura, ¿qué estoy contando? Duramos 4 horas hablando y me pregunto de qué hablan, o sea, no sé, al principio era muy atento, o sea, una niña de 12 años diciendo que un hombre es atento y contestaba rápido los mensajes y entre la conversación me preguntó, ¿a qué edad se puede casar usted? Oh my god, entonces esta es la historia más loca, y yo le dije que tenía 15, y bueno, hace 20 días que no hablamos, la última vez que me habló fue cuando me dijo feliz año nuevo, y yo le dije que hace 15 días no hablamos y me dejó en visto, antes era muy atento y ahora ni me pega el hola. Wow, hablan en chino, ¿cómo puede ser? ¿sabe chino o cómo está la onda? Creo que los chinos son unos bad boys, eso es todo, bye. O sea, sí, los chinos son, en donde sea hay bad boys, en China y en México y en todo el mundo, pero ¿qué hace una niña de 12 años conociendo aplicaciones? Oh my god, esto se puede poner peligroso, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, esa es como su pequeña pregunta, no hay pregunta aquí, solamente como que nos decidió contar que le había preguntado a qué edad se puede casar usted, o sea, ¿qué está haciendo un hombre? Bueno, todos sabemos qué puede estar haciendo. En fin, Dios, 12 años, nunca he contado una historia así. ¿Y cuántos años tienen las que me están viendo? Ahorita, déjenlo en los comentarios, por favor. ¿Habrá alguien de esta edad o menos? No lo imagino, pero no sé.